Hola a todos, yo soy, como ya debes de escuchar, soy yo, Knuckles, Knuckles el Echidney, ya saben, amigos de Sonic y Tails. Bueno, pues en esta ocasión voy a jugar, sé como lo estás viendo, Tetris, de D-Boy. Sonic me recomendó bien este juego, él es un profesional en esto, bueno, pero entonces yo jugaré a este juego, a ver qué tal está, bien, vamos a poder, mejor, a ver, tipo de juego, tipo A, música, tipo de nivel, creo que es algo así, creo, a ver, B, nivel, su dificultad, creo que es, bueno, vamos a poner A, tipo de música, esta música apagada, a ver, este es tipo de música C, muy bien, música B, pero yo quiero ponerla A, porque es un clásico en los videojuegos, sí, bien, perfecto, bien, arrancamos con un nivel 0, bien, con esto se cambia, se adelanta, bueno, eso serviría de algo, con esto se puede cambiar, la forma, está bien, wow, perfecto, a ver, siempre me pregunté que pasaba así, si completabas todos los cuadraditos, siempre me pregunté eso, bien, es momento de ver qué pasa, bien, a ver, están viendo lo mismo que yo, se, se está, se, se cayó una fila, desapareció, a ver, perfecto, a ver, esa música es un clásico en los videojuegos, debo admitirlo, a ver, completo otra fila, listo, con este completaré otra fila, perfecto, perfectísimo, pero con este, ya está, listo, a ver, y poner esta acá, listo, a ver, perfecto, se preguntaban por qué decidí grabar esto, pues bien, al igual que con este juego, Sonic me lo recomendó hacer, así que yo pensé, y si, van a, esto va a ser una serie para el canal, de jugando Tetris, con todos los personajes del canal, bueno, vamos a completar hasta el último nivel, podemos estar Sonic, Tails, yo, bueno, aquí yo ya estoy, no tengo que estar, creo que Shadow, o no sé, o qué sabe, René, o Maddie, Luigi, no lo sé, quién sabe, oh, mi, vieron eso, completé una fila enorme, genial, perfecto, tu, 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 tu Perfecto Así A ver, este lo pondré acá Perfecto Mmm, ahí está ¿Vieron eso? No sé que era ese sonido, pero me gustó Y vaya que mucho Ay, maldición, yo quería ponerlo de otra forma Bueno, ¿qué se lo va a hacer? A ver Este cuadrado acá Y este aquí Sonic me ha dicho una vez que Se llena todo el Tableto, así pierdes ¿Quieres saber cómo conoció este juego? Bueno, pues tengo aquí una pequeña historia Pues bien, Sonic Dejó que ven en el Super Nintendo de Tetris y Dr. Maddy Justo cuando probamos ambos juegos Pensó que Pensó que Que Dr. Maddy es una copia de Tetris Pero yo le dije que no es así Que Tetris fue primero Y Dr. Maddy se copió de eso, sí ¿Qué copias fueron los de Nintendo? Debo admitirlo Pero hacer este port Para el Game Boy fue una buena opción Porque esta es la mejor versión De esta musiquita Ay no Ay no Ay no No! Diablos Aquí está para poner Puntaje Ah bueno voy a tratar de poner mi nombre ojalá alcance espacio a ver puse la k voy a poner la n listo pero creo que me salte la c listo a ver la k maldición alcanza espacio bueno que más da no alcanzar espacio bueno como se haya simplemente pondrá así no o sea como nudillos o sea de golpear de knockout pero no que significa nudillos bueno como sea así quedará bueno pues creo que esto dudo debí suponer que no dudaría mucho lo sé perdón pero bueno el siguiente que ya será con más personajes espero que les haya gustado este vídeo adiós y nos vemos en un próximo vídeo chau chau